A mí ni me veas, yo estoy enamorado. Arturo Elías Ayú, conocido por su liderazgo en empresas de tecnología e innovación y por muchos, considerado el mejor negociador de América Latina. Están a punto de tomar la decisión más importante en su historia. Hoy, en Shark Tank, México. ¿Realmente queremos salir con algo? ¿Con algo? Son seis millones de pesos. Explícame cómo nadie en la historia de esta humanidad lo ha logrado y tú lo pudiste lograr. Ocho millones de toneladas de plástico son arrojadas a los mares cada año. La hidratación no solo está vinculada a temas ambientales, sino también a problemas de salud. Específicamente a dos de las enfermedades con las que hemos batallado en las últimas dos décadas, que serían la obesidad y la diabetes, debido a las altas ingestas calóricas que ofrecen las bebidas hoy en el mercado. Es por eso que nosotros proponemos una iniciativa que se llama Ecohidratación. Ecohidratación es la forma ecológica, económica y saludable de hidratarse, a través de estaciones de recarga, donde tú puedes llegar con tus envases, rellenar con bebidas a base de extractos naturales. Ecológico, porque cada que rellenas no consumes plástico. Y económico, porque solo pagas por el líquido que quieres consumir. Actualmente estamos operando en Puebla, hemos logrado instalar tres máquinas y la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. Una de las máquinas está en una universidad y ha sido gratificante ver cómo los chicos día a día rellenan sus botellas y ya no consumen plástico. Los estamos invitando a unirse a nosotros por un 15% de la empresa, con una inversión de 1.600.000. ¿Y de ventas? Cerca de 12.000, 13.000 pesos mensuales. ¿Entre las tres máquinas, 12.000, 13.000 pesos de venta? Cada una, 12.000 pesos, 13.000 pesos. ¿A cada una? Sí. Que son 150.000, anualizados serían 300.000. Esto nos ha llevado a tener una utilidad neta de 80.000 pesos y a no consumir cerca de 4.000 botellas plásticas. 150.000 con 80.000 de utilidad, pero ahí no estás contando la depreciación de la máquina. No. ¿Cuánto te cuesta una máquina? 130.000 pesos. ¿Y se depreciará en cuánto? ¿Cinco añitos? Sí. Entonces, eso hay que quitarle a la utilidad unos 25.000 pesos. ¿Ya los mandaste a número rojo? Pero es una realidad. ¿De dónde sacan la evaluación de 10.600.000 pesos? Por toda la... De hecho, tenemos cuatro máquinas. Ya desarrollamos cuatro máquinas y estamos desarrollando la quinta. Aparte, estamos generando la aplicación. Entonces, todo ese desarrollo e investigación lo estamos poniendo dentro de la evaluación. ¿Pero cuánto han invertido ustedes en total? Cerca de 600.000 pesos. De 600.000 pesos y nos la evalúan 10 millones de pesos arriba de lo que han invertido. Muy justo. Nosotros calculamos un promedio de venta de 45 litros por día para el franquicitorio, donde esos 45 litros diarios le da una venta mensual de 17.518 a Prox. Con esa venta mensual, él recuperaría su inversión en 16 meses. No lo recupera, está mal tu matemática. Y le estás inflando lo que a ti, en tu experiencia, has vendido en un 50%. ¿Por qué él va a vender 17.518 y tú vendiste 12.000 en una universidad? Es muy fácil ser optimistas para poder hacer factible un negocio. Pero así no... Por eso estoy fuera. Yo porque veo un negocio poco escalable, porque sus números no dan, por esas razones les deseo muchísima suerte, pero yo estoy fuera. Gracias. ¿Cuál es tu costo para implementar esa franquicia? 180.000 pesos. Luis, Pati y yo estamos fuera. Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Rodrigo? No sé. La verdad que en estos seis meses, perdón que lo interrumpa, de verdad que sin publicidad y sin nada, nos han llamado de distintas partes y la escalabilidad así está. A mí no me dan los números. Yo estoy fuera. Gracias. Es una pena que no traigan bien estructurado el plan de negocios y que los números y la matemática no les da en los meses de recuperación, porque a mí me encanta el concepto, pero el plan de negocios está desordenado y eso es algo que primero tienen ustedes que ver hacia dónde quieren ir. Les deseo mucha suerte, yo estoy fuera. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Suerte, ¿eh? Hola, tiburones. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo de la Toba y vengo a presentarles Breezy Water. En México, lamentablemente, se desperdician más de 18 mil litros de agua cada minuto. Esto ya lo podemos empezar a ver reflejado en pequeñas y grandes ciudades del país, donde los cortes de agua son muy constantes y las personas solamente tienen de tres a cuatro días de agua a la semana. Breezy Water es un dispositivo que ahorra hasta el 75% del consumo de agua en un lavamanos y en un lavaplatos. Es de muy fácil instalación y tiene un costo al mercado de solamente 100 pesos. Trabaja a bajos niveles de agua a alta presión. ¿Qué significa esto? Que si en tu casa se llegue el agua, pero tú tienes un tinaco en el techo para proveer de agua a tu lavamanos, a tu lavaplatos o a tu regadera, el agua con la que va a llegar va a ser con una presión muy baja. Es por eso que nuestro dispositivo aumenta la salida de la presión del agua. Entonces, hace que con el pequeño chorrito que tú tienes, te puedas lavar las manos y dosificar ese pequeño chorro para que puedas hacer tus tareas con total normalidad. Hemos vendido a cerca de 1.500 piezas que representan 150 mil pesos con una utilidad del 70%. Nosotros estamos pidiendo 600 mil pesos por el 20%. ¿A quién le vendiste las 1.500 piezas? Hemos vendido en diferentes hoteles, en dos hoteles en nuestra ciudad, en hogares y sí se les ha reducido el consumo del agua significativamente. A mí lo que me vuelve imposible poder apoyarte es la evaluación. Y sobre todo algo que te pueden, pues cualquiera te lo puede tirar abajo o copiar, las dos. Yo por eso estoy fuera. Yo creo que luchas contra una cantidad de productos similares, no idénticos, similares y contra otra cosa, contra el concepto que tenemos de no cuidar el agua. Claro. Entonces tienes que ir casi casi casa por casa a decirles que esto es nuevo y luego tienes, pues como dicen mis compañeros de números, una recuperación a muy largo plazo. Yo creo que para entrar le tendríamos de recuperar siempre entre 4 y 5 años, ¿no? Puso 2 o 3. Incluso saliendo de aquí. Así que yo por eso... ¿Tú, güey, Nesa? Por eso estoy fuera. No veo absolutamente ninguna innovación, el beneficio lo veo menor. Por esas razones yo estoy fuera. Ok. Mi querido Pablo, deja decirte qué me pasó en la temporada 1 de Shark Tank. Yo le entré a un proyecto muy similar a este, pero de regaderas. Te bañaste con ella. Me bañé, sigue, en mi casa todavía la tengo ahí y la sigo usando y está buenísima. Y ya está funcionando, pero a la hora que nos encontramos que había que producir masivamente esto, tuvimos que hacer una inversión muchísimo mayor a los 3 millones que invertí en ese entonces. Con tus 600 mil pesos va a ser imposible que nos alcance para hacer una cadena de producción masiva con esto. Ya aprendí y por esa razón lo siento muchísimo, pero estoy fuera. Bueno. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Con permiso. Pero no te desanimes. No, no, no. Porque todas las partes rurales que no tienen agua es sumamente necesario tener una cosita donde por lo menos sientas que te está cayendo el agua, ¿no? Y no un chorrito. Claro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Suerte. Suerte. Con permiso. Estos los vendí yo hace más de 30 años. Claro. De innovación tiene cero. Shark Tank en México.